Vente aquí, toma Venga, buildeo ya ¡Mira gente por detrás! ¡Torre! ¡Métete, métete dentro! ¡Métete dentro! Pon puerta Pon puerta, sin miedo ¡Tienes tú! ¡Tienes la puerta! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Extensión, Torre! ¡Los nervios, bro! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, vienen muy equipados, loco! Venían a fuego O venían a fuego, eh No sé si están campeando o no, pero qué miedo Me voy a hacer una lanzapiedra Veo solo un tío, eh Veo solo un tío ¿Lo apuñalamos, Volca? Yo estoy a 38 de vida Ah, yo voy a 100 Cuando empiece a buildear, matamos a este Sí Ahora, una ¡Abre, Volca! ¡Una! ¡Dos! ¡Muerto uno! ¡Cógelo, coge el arco! ¡He muerto, muerto! ¡Oh! ¡Me ha tirado, bro! Lo está levantando, tío Y viene otro El borde Yo hacía la base ahí en G4, mira Cógete madera, bro ¿Aquí la quieres hacer? Venga, vamos Sí, 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 ahí en G4 Y empezamos ya, ¿no? Allá Allá Me voy a Me doy mats Me va a dar radiación, eh Píllala rápido Toma la pastilla, ¿ves? Toma la pastillita Dos palacras Dos palacras Súper equipados, eh Toma la pastilla, bro ¿Sabes qué tienen? No sé, pero Ballesta es mínimo Ballesta sí, va Uno con Ballesta Un palo con Ballesta Oye, me está dando 12 de tela O sea, a la vez Están Están looteando Están looteando todo, eh Son dos Tengo aquí un zombie, ¿verdad? ¿Nos pegamos con él? Vamos Dos zombies Los veo, estoy contigo Pero yo vi 17 de vida, eh Me lo tanqueo, bro Ven Es para encajarle, polla Madre mía Volcano que te apuñala ¿Le da una? Ahí está perfecto Bro, estás para ponerte música Dibujo animado ¿Ves, corre? Ven para mí, ven para mí, Volcano ¡Ah! ¡Me he quedado sin melee! ¡Ah! ¡Que me ha matado a mí, Borde! ¿Pero Borde? ¡Corre, Volcano! ¡No pegáis nada! ¡No pegáis nada! Voy, voy, voy Corre, no, déjate correr ¡La tengo! ¡Tío, que te mata, bro! Bro, bro, corre Corre, corre Pégate un giro Que no le doy Espérate, tío Espérate, a ver si lo juguero ¡Muerto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, comida para mí! ¡Madre mía! Otro, otro, otro ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora que corra otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, compañero! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me me ha matado! ¡Me ha revolcado! ¡Ah! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Que viene, bro! ¡Que viene! ¡No, no, no! ¡Qué me hace lanzar en el zombie ese! ¡No, no, no! ¡Estoy muerto! ¿La has matado? ¡No, no, no! ¡Que me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Que me ha matado, bro! Es que ese tiene la lanza, tú ¡Dios! ¡Tiene la lanza muy buena! Hostia, una barca aquí en la orilla, bro ¿Dónde? Aquí, justo donde estoy Oye, pues si te vas con eso... ¡Ojo! Me... Voy a ver si encuentro low Ahora me pararé en alguna isla Y me hago un filete o algo Me van a matar Uf, menos más Voy a cinco de vida, tío Vale Tiene el agua ¡Vulcano! Dime, bro Madre mía, cómo voy Va lleno, ¿no? Me lo imagino Sí, y ahora aquí dejan de haber barriles ¿Ves muy loco? Darme otra vuelta al mapa Lo veo loquísimo, la verdad Si, es que llevo mucho encima ¿Cómo llego yo hasta ti, bro? Está muy bien, bro Hay un tío aquí en un 2x1 bicheándome Ahí, míralo, ¿ves? Con arco, dos ¿Dónde? ¡Tres! Ahí abajo derecha Olvídate, olvídate Podré cruzar este... Se ha muerto uno ¡No! Tengo compuesto, bro Vale Puente, ven, ven, ven Dale, dale ¿Has cogido el low? Sí Solo queda lo de la caja Uff Nos tenemos que haber acoplado Allí, tío Está to' clean Y luego aquí Sí, esto es pa' leerli Mira lo que tiene ahí Ya ves Falta na' pa' eso Oh, venga Me voy a picar Me voy a coger un planito Por si vemos... Tú tienes aquí ya pa' construir, ¿eh? Sí Me pico un poquito Y le pego el tirón Tengo un tío aquí, chaval Uy Me ha dado, ¿eh? Qué motivado por ti, ¿no? Porque lleva clavo Sí Lleva otra Lleva otra Y le da una, muere Muerto Buenísima Lootealo Pillo yo el zombie No, 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 no Sigue corriendo What? ¿Qué? Sigue corriendo, bro Sigue corriendo, bro Vale, vale Creo que se ha parado aquí en unas piedras Sí, sí, está aquí parado Le meto con la pa' ahí los dientes, ¿eh? No, no, está siguiendo Te va un nota con semi Te va un nota con semi, Tore Aquí Enfrente Son dos Están muertísimos, bro Hago yo Vete tú, vete tú Uno tiene semi, ¿eh? Vaqueo, vaqueo, bro Que llevo una fila piedra y azufre Uno tiene semi Cien por cien No quiero usarlo para no asustar Hermano ¿Cómo no se ha muerto el otro? Vale, estoy muerto Me están tirando flechas Me dio en casa Quizás sí que era No tenía semi, ¿eh? Porque si no te hubiese disparado No están, no están Están ellos, están pirados Veo un tío ahí Tiene... Eh... ¿Me ha disparado un bolt? ¿Un bolt? Creo que sí Dios santo Yo voy a intentar reciclar más, ¿vale? Bro, hay un tío aquí ¿Qué hace? ¿Escondido? ¿Cómo se llama? No lo sé No, 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 no Pero que está aquí ¿Es un bombi o es un tío? Ah, no Era el que... El con el que te peleaste Está aquí escondido Sí, muerto No, no, vivo, vivo ¿Está aquí? ¿Me ha dado? ¿Te da una? ¿Te da mocha? Me mata Me mata, me mata, me ha mata Bro, como no muere de una PAI Con mochazo Lo tienes muy tocado, ¿eh? No llego, Tore 13 de vida, bro 11 de vida Nada, tranqui, tranqui Yo tira 36 11 de vida, bro Luego me meten a mí una PAI así Y muero de una Te doy el mío ahora Y me lo devuelves Está disparando el nota Con la PAI para todos, ¿eh? ¿Y qué vamos? ¿Metro de una? ¿Metro de una mismo? Venga Está todo quemando, ¿no? Sí Vamos ahí con 30 balas cada uno, ¿vale? Bueno, una para ahí ya Claro, como ahora es fitness El señor No, yo no soy fitness No Ahora piden saladita ¿Queréis jeringar? Pues sí No sé qué preguntas esa Me ha pillado uno Vámonos en el tren Yo sí, pero no a todas horas El Volca, como ahora es fitness Ya se cree ahí Ya mismo hace vídeo hasta de fitness Aquí tenemos Volca, ya dos fitness Pero antes bien que se metía Todas las noches en la hamburguesa Las pizzas Por eso siempre está Sí, sí Seguro que la ha comprado el curso El 300 Se ha comprado el curso Del llado Es que Ahí, bots Es que No tiene mucha serie así guay Oye, bro Bro Nos están reideando, creo, ¿eh? Creo que no están reideando Yo creo que no Han sido dos pepos, ¿eh? ¿Queréis pantalón buenos? Sí, no Ah, no, es tanque, ¿no? Los pongo a hacer bullpries Me pongo a hacer bullpries de esos, como se digan Y acaba conmigo Mira, yo mi casa me costó 200k Y solo en... Solo en notaría ya pagué 18k Claro ¿Sabes? Imagínate una casa de millón O sea, no me lo quiero ni imaginar Pagan como 150 por ahí, ¿eh? También te digo Vamos a reciclar Financiar Financiar un banco de Estados Unidos, por ejemplo Aquí es muy diferente también Viene, tío Muerto Rotearlo Voy Sí Voy a meter mierda en la recicla Yo también Bueno, lutearlo Será que puedo Y luego No tiene nada más que ponerte un par de poscas Lo que es un posca Es que es él hablando, contando cosas Y, bro Y... Hazme caso Es un buen tío Vámonos Oye, ¿qué pasa? Que me piden a... Yo sigo... Yo sigo a preicos jurídicos también Sí, sí Me parece un tío de putísima madre Yo voy con mi violete ya ¿Y el mío? Ahí tiré otro Creo que lo llevo al borde Tú cubres Bueno, los buenos tendríamos que hacer el trabajo de los buenos Eh... Mejor te doy el pico Chemi, aquí, eh ¿Por qué? Yo no lo he escuchado, eh Sí, sí Justo aquí abajo Justo aquí Pues ha sido muy lejos, eh No ¿No lo he escuchado? No, no lo escucho ¿What? ¿Es aquí? Lo tiene en la piedra Te está viendo en 310, 310, 310 Va por el lado ¿Vale? Un cabeza lobo Me abro por aquí Pues ese no es el que dispara, eh Tengo un muro, no te preocupes Vale, yo también tengo un muro Le voy a coger por aquí Que se va a abrir Pues bro, es ahí en la isla Y ande que lo he escuchado aquí al lado, ¿sabes? Me dispara Lleva 3, lleva 3 Este está muerto ¿Vale? ¡Muerto, muerto! ¡Disparale! ¡Puerta abierta! Vale, ha cerrado uno Uno lo lo looteo, ¿vale? Rebo El otro lo dejé Wonders también Iban a grubearnos, eh, Vicky Qué buena esta puerta En 340 Está el tío Pues voy a vaciar y voy Y hay otro buildeando Voy a matar al que está buildeando, ¿vale? A ver si le quito cosas En la mañana morí a ser cada rato Y ahora anda cheto Creo que estás viendo otro streaming, ¿eh, Santi? Muerto uno aquí Vale, voy ¿Me puede descubrir? Estoy llegando, pero estoy bastante lejos Tengo otro arriba Sale uno por atrás con Hazi Te va, te va por la derecha y otro arriba Muerto el Hazi de abajo, queda uno arriba Cuidado con el de la caca, que os irá ahora Techo Está la base abierta, ¿eh? Está la base abierta Vale, vale, techo, techo Me estoy curando, bro Vale, lutea ese Lo tengo Vámonos, vámonos ya Venga Mira la caja, bro Volca Está la base abierta Ven, ven, ven ¿Puedes para allá o qué? Sí, sí Ven por aquí, mira Súbeme Por aquí, ven Súbeme Me ha matado No He muerto Tienes dos en el techo, Volca Se te tira Se te tira uno ya Joder Voy con escalera, Volca ¿Eh? Voy con escalera ¿Te echo? ¿Te echo? Sí, sí, sí Estás muy tocado Me matan Son muchos, bro Hay dos más abajo Tres ¿Podéis ayudar? No, no, no Me disparan de lejos Estoy intentando acercarme Son muchos, ¿eh? Ahora sí que van a venir a por nosotros Nos están construyendo, ¿eh? Sí Nos están gripeando, bro Nos están poniendo armario Sí, sí Madre mía, qué mancos, tío Está subiendo uno Ha subido uno, ¿eh? No, no, se ha bajado Se van a llevar los hornos, ¿eh? Esto sí Esto es así Toma, ese me ha pelado, pero bien Muerto Buena Al menos sincero ¡Ah, hacemos otro! ¿Voy? Pepe Te dejo abierto, ¿vale? Vale Son tres, creo Vale, vale Los matamos Estoy aquí, pero no tengo nada, ¿eh? Que salió en un saco que tenía al lado Han matado uno, ¿eh? Si los matamos, triunfamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Y si voy a tope Te quiere hacer el K Sí, le damos al de atrás Que está looteando Al de atrás, al de atrás Una, dos Lleva dos mías Dos mías Tres Cuatro Muerto, uno Vale El otro, el semi El otro sigue corriendo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Al fondo, al fondo Luteado, bro La piedra, la piedra Lleva una Va otro amigo, ¿eh? Va un amigo por detrás, ¿eh? Me ha guateado, ¿eh? Ya, ya Aquí no hay para cubrirse, ¿eh? Le he dado una Cúbreme, cúbreme, bro No te puedo cubrir Me matan, ¿eh? Me matan ¿Han muerto? No Pero estoy detrás de esto, ¿eh? Me tengo que meter Vale ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me ha guanteado por la cara, tío ¿Dónde hemos hecho uno muerto? Le he dado al otro Tore, un tío en mi cuerpo Vale, vale Se está luteando Vale, vale Necesito sonido Me han matado, bro Full inventario Lo estaba luteando para irme Full inventario de mena De azufre y dos volcas En las piedras de la izquierda Fue donde maté yo al que va lleno Están viniendo, ¿eh? ¿De dónde? Mira, me está disparando De dos Dos... Me ha luteado, ¿no? Full inventario, Volca ¿Sí? Sí Me da, me da, me da Estoy un bombón de detrás de la piedra ¿Me levanta? Sí Voy lleno Full inventario Son dos, ¿eh? Son dos De piedra Aquí detrás De donde venimos nosotros Silencio Escucho Abajo estoy, abajo No te veo Aquí, aquí, aquí Te veo Te voy a tirar dos jeringas En mis pies, ¿vale? Te cubro Me cubro, ¿vale? Vale El oso Me mata, me mata, arriba, arriba Oso de mierda, bro ¿Te has matado? Sí, sí, sí No, 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 no Por favor, por favor Sí, tío Me estaba yendo con semi de todo, tío Me estaba yendo, tío Otro más Tienes linterna, bro Yo iba a pelo Bro, creo que me escondo el cuerpo, ¿vale? Vale, vale Pónete Bro, levántate Levántate No, no, no Por eso, por eso He ido Dirección Un poco adelante Bueno, un poco adelante Me he pirado, bro He llegado Buena, buena esa